El mercado eléctrico es un timo. ¿Por qué? El truco principal es que este mercado está diseñado para que pagues al mismo precio el megavatio hora de todas las tecnologías de producción de energía. Cueste lo que cueste, siempre es el megavatio hora. Y ese precio siempre es el más alto ofertado por las eléctricas. Por ejemplo, si el megavatio hora de tres tecnologías es ofertado por 50 euros y el de la cuarta es ofertado a 100, todos se pagan a 100. Esto es lo que se conoce como beneficios caídos del cielo y los reciben, obviamente, las tecnologías más baratas de producir. Esto hace que suba la factura de la luz y que el oligopolio energético obtenga beneficios injustificables. Por eso nosotros proponemos una retribución fija al megavatio hora nuclear, como ya ocurre en Francia. Fijar el precio del megavatio hora hidroeléctrico mediante una subasta, como ya pasa en España con la energía eólica y la fotovoltaica. Acabar con los beneficios caídos del cielo supondría miles de millones de euros de ahorro en la factura de la luz.